bienvenido a otro episodio más donde hablamos todos a mi compañera no está se fue de viaje se fue de viaje la chica producción la chica le dimos le dimos unos dígitos libres a marien porque la producción se votó y la envió para españa a hacer un documental especial para la interfusión bueno con casi algo fallido eso es ella es pero ya ustedes saben este estoy aquí solía hoy esta noche este vamos a tener una noche especial tengo un invitado trajo un invitado hoy conmigo aquí pero antes de eso vamos a hacer unas menciones quiero hacer unas menciones este aún si usted tiene un pedazo de patio a la parte de atrás un garaje o algo que se ve un poquito feo usted tiene que llamar a la jen espos y corin esta gente ponen tu espacio cualquier espacio que tenga cemento lo ponen a lucir bien espectacular jen espos y corin usted lo llama al 407 405 3669 usted le da una llamadita al 407 405 3669 llámalo para que ponga su espacio bonito nadie ahora sin nada sin más preámbulo vamos a hacer una presentación aquí a un compañero un amigo que se dedica a hacer micropigmentación y cortes de caballero él es el que me pone esta barba siempre ver así calajita tenemos aquí conmigo un compañero está medio nervioso pero ya yo le dije que se relaje esto es para hablar y charlar un poquito en la noche buenas noches jose buenas noches buenas noches gracias por tenerme aquí de verdad en este podcast este soy fanático número uno y de verdad que lo felicito de verdad con este podcast tremendo y hoy marien no pudo estar porque la enviamos para españa para méxico no me acuerdo para dónde fue verdad pero fue de vacaciones fue de vacaciones este nada no sé cuéntame un poquito de ti mano pues mira este sí este mi nombre es jose alemán este pues como te digo este sí estoy en lo que es en el negocio de la barbería y también en lo de la micropigmentación capilar este llevo un tiempo ya haciendo esto verdad llevo muchísimos años como te digo trabajando desde fábrica desde hace muchos años y un día pues dije tú sabes que este no puede ser todo tú sabes que hay que hay que buscar cómo hacerlo buscar hacer dinero cualquier otra que es lo que es la micropigmentación pues fíjate la micropigmentación de capilar es un proceso estético donde prácticamente se hace se le añade pigmentos en la piel en la de estos capilar este del cráneo entonces para darle el efecto de lo que es como si tuviera cabello real me entiendes y hay tres maneras de hacerlo está lo que es este completamente verdad la cabeza entera o está también si no es todo el mundo verdad se hace lo que es el completo hay personas que tienen pues bastante cabello en la parte del frente y alrededor y solamente pues tienen parchos en áreas donde no le crece pues también yo creo con eso y por tercera también bregamos con brego con cosas que son como cicatrices personas que tienen cicatrices y cicatrices cualquier tipo de cicatriz accidente o algo verdad de una operación o lo que sea pues también se cubren al punto de que no se ve absolutamente nada se ve totalmente natural como si tuvieran cabello wow de verdad interesante es y quienes 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 cuáles son las personas los candidatos para hacerse la micropigmentación pues mira las personas que que son candidatos para poderse hacer yo por lo menos les hago la pregunta cuando hago una consulta con mis clientes y les digo pues qué tipo de enfermedades tienen que ver verdad porque hay ciertas condiciones que no que hacen que no te permitan verdad que puedas tenerla pero pues los candidatos normalmente son las personas que no pueden hacerse los trasplantes de cabello porque también hoy en día este lo que es la micropigmentación este capilar es algo que está pues sabes expandiendo y creciendo y mucha gente lleva los que hacen lo que se conoce como trasplante de cabello pues hoy en día la gente no entiende que una de las cosas del trasplante de cabello es que es sumamente caro es de 18 mil a 25 mil dólares son la micropigmentación y el trasplante de cabello son dos cosas totalmente diferentes son dos cosas totalmente diferentes lo que la gente no saben es que el trasplante de cabello no es un 100% efectivo hay personas que pagan el dinero y no necesariamente significa que le va a crecer ya el cabello así tengo entendido que es más riesgoso el trasplante y eso es correcto es un proceso bastante como una operación prácticamente completamente ahora mismo yo quisiera hacérmelo que es lo que tú chequearías en mí para yo podérmelo hacer pues yo te haría unas ciertas preguntas te preguntaría tú sabes por ejemplo si tú qué tipo de condiciones tú tienes porque las personas por ejemplo si tú tienes las condiciones como te estás haciendo quimioterapia personas que tienen cáncer verdad este que tenga estén haciendo quimioterapia o hayan pasado por quimioterapia dentro de un año pues no se le pueden hacer personas con hepatitis HIV personas con psoriasis personas que tienen quemaduras en la piel del sol tú sabes que están trabajando afuera y en el momento se quemaron yo no les puedo hacer el procedimiento ahí en ese momento y depende también si están tomando ciertos medicamentos tú sabes este como para blood thinning para lo de la sangre y eso no se les pueden hacer eso si yo le hago unas preguntas y ellos me contestan y al final de todo tú sabes el proceso de hablar con ellos es que si ellos me dicen que no y sale todo bien pues tú sabes obviamente llenamos unos papeles o sea desplegamos eso firmamos y estamos y hacemos el proceso has tenido alguna mala experiencia con eso con personas que no te hayan dicho la verdad pues fíjate hasta ahora gracias a dios no pero lo que yo hago es yo tengo un waiver yo hablo con los clientes y yo le explico tú sabes y yo verdad me tienen que firmar como que toda la información que ellos me dieron fue bajo verdad sinceridad completa porque al final si ellos se quieren arriesgar y hacerlo y quieren hacerlo tú sabes este a su yo no responde exacto eso hay que hay que hacer lo propio y uno tiene que entender que pues y si no se puede no se puede me entiende pero el proceso de la micropigmentación este esto es 100% efectiva sabes eso yo cojo a las personas y y no no falla tan pronto mis clientes se han visto verdad en el espejo y todo se ve más joven eso te da como 10 años más de juventud me entiendes y que que tiempo dura la micropigmentación que tiempo dura pues fíjate la micropigmentación o sea mi pregunta es que si que tiempo dura o sea si hay que darle un retoque después a un cierto tiempo o sea normalmente la micropigmentación se hace se le da hasta dos y tres verdad este secciones y se le dice doctor acuérdate que todo todo el mundo es diferente este todas las piezas son diferentes tono de la piel también tiene mucho que ver en eso pero normalmente después de dos o tres secciones eso dura de dos a cinco años de dos a dos a cinco años y entonces si acaso de que después de los dos años en seis meses o algo pues se le da un se le dan retoque retoque sí porque lo que sucede es que la micropigmentación mucha gente lo confunden con los tatuajes no entiendes y no no es lo mismo este todo el mundo piensa es un tatuaje me entiendes no que yo no pero en verdad los tatuajes este la profundidad de la aguja cuando entra para hacer un tatuaje es completamente las tres capas de la piel y en la micropigmentación yo solamente me enfoco en la primera capa de la piel por eso es que es tan light me entiendes y no es tan duradera como un tatuaje full eso es lo que le da el efecto realístico de como si uno tuviera cabello completamente sí porque se ve bien yo este lo he visto claro claro se ve bien real algo tremendo me entiendes y es como te dije completamente efectivo y existen riesgos efectos secundarios con estos efectos secundarios que vendrían siendo son si la persona por ejemplo yo siempre que hago los procedimientos pues yo educo a las personas me entiende a todos mis clientes yo los redujo y les digo lo que puede pasar si no se cuidan y obviamente como todo todo tiene efectos secundarios me entiendes y más si abusas de las cosas y yo lo que les digo siempre a mis clientes después de que yo termino el procedimiento es que tú sabes no cojan sol es una de las cosas no puedes coger el sol como por dos semanas yo no me puedo hacer eso y irme para la playa negativo no te puedes ir para la playa porque tú estás bajada tienes una herida me entiendes y tampoco puedes estar limpiándote el pelo cuando te va a limpiar el pelo no puede ser con cualquier champú ni jabón tú sabes tiene que ser algo especial que ser algo especial normalmente yo le digo a mis clientes que pueden comprarle este tú lo recomiendas le recomiendo lo que exacto para no decir nombre de un producto tú le recomiendo yo le recomiendo unas cosas que ellos pueden usar y para protegerse otra es este la el sudor constante como dice hacer ejercicio o dice gimnasio para provocar el sudor no no puedes hacer eso tampoco por por lo menos dos semanas que no quiero hacer ejercicio que se haga la micropigmentación una buena excusa y cómo cómo ha evolucionado este este negocio pues fíjate este negocio de la micropigmentación es algo que es increíble porque las personas piensan que lleva mucho tiempo pero no fíjate es algo que lleva ya en los próximos tres a cuatro años verdad dando como quien dice candela y y y es algo interesante es algo que yo verdad de los años que yo llevaba así bregando y aprendiendo lo de la barbería pues no no me lo encontré hasta que un día lo vi y empecé a estudiarlo y eso y es algo que hay hay bastantes cosas que han cambiado tú sabes por ejemplo en las agujas que se usan y se parece como una aguja seng o niro pero no son tres agujas que hacen una así de eso es algo microscópico me entiendes y y eso es lo único que ha evolucionado las máquinas que se usan para hacerlo la tinta que se usa me entiendes son diferentes tintas no es la misma que se usan los de tatuaje me entiendo eso son totalmente 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 diferente o la máquina también es totalmente diferente la son diferentes aunque se ven similares si son completamente diferentes eso es así y todo es para poder darle ese look este ultra realístico me entiendes de lo que esté en el cabello sobre en el área donde tú vayas aplicar esto hacerle el trabajo tú tienes que afeitar igual que como el mismo proceso un tatuaje yo yo recomiendo hay muchas personas yo esta es otra también yo he hecho la micromigmentación en mujeres ok y obviamente pues la mujer no se va a lo menos que quiere tienen que depilarse la cabeza o rasparse la cabeza o afeitarse verdad hay muchas personas que ven eso tú lo puedes hacer se puede hacer con el cabello eso es correcto pero yo por lo menos trato de recomendarle a mis clientes que si si ya ellos tienen pérdida de cabello me entiendes y ya están donde pues ya han perdido bastante cabello primero este vamos a terminar de pegarlo completamente para entonces poder hacerle la marca y medir y saber de dónde tenemos que empezar cuál es tu proceso para vamos a poner ahora mismo que yo quiero hacerme la micromigmentación en la cabeza que cuál es tu proceso pues yo lo que hago después que ya hemos hablado y ya eres elegible antes de sentarte pero yo lo que hago es que te explico busco tu tono de piel porque también depende tu tono de piel es las tintas que yo voy usar ok mucha gente tienen lo que es ver la tinta negra y ellos dicen a probar acá las tintas de los tatuajes las tatuajes tú te los haces y rápido se ponen disque violeta o verde o azul si ya he tenido clientes que han preguntado y yo le digo mira este si ustedes supieran que el proceso para esto antes de yo verdad comenzar a hacértelo yo yo mezclo las tintas después de acuerdo a tu tono para yo poder entonces sacar un color natural de acuerdo a tu tono del del color de tu pelo y el color de tu piel también y nada te siento te hago una medida de la área de verdad de la frente y con medidas y todo bien como anda me entiendes nada al garete nada hacia ojo tampoco todo viene con medidas mido hago mis medidas y te hago la pregunta te ponemos un espejo y tú decides si si ahí es que donde tú tú mides donde va a quedar el cerquillo si yo mido desde una pulgada y media donde está la ceja para arriba igual del otro lado donde termina la ceja y busco el centro de verdad de entre medio de tus dos ojos que tú haces una medida si eso todo es con medidas y entonces normalmente muchos clientes tienen ya la marca de donde ya le había crecido cabello y no tienen que le falta el cuadro sobre entonces ahí yo comienzo hago el cuadro completo y en y nada ya una vez tengo marcado uso un lápiz un lápiz de tinta blanca es como algo japonés que le dicen y es algo especial para eso y es fácil de borrar soy yo normalmente los marcó como con marcador este cirúrgico como le dicen como de operaciones para por si acaso yo empiezo a borrar esa esa marca blanca pues ya yo tengo como quiera donde dejarme llevar y nada y después de ahí te pregunto tienes alguna otra pregunta tienes alguna duda y nada comenzamos empiezo con la tinta y a zumbar puntos por ir para abajo sin miedo sin parar sin parar por ir para abajo como como fue que llegaste a esto que te dio con hacer esto pues fíjate yo yo llevo muchos años trabajando en fábrica fábrica y yo dije un día le dije a mi esposa este que le mando saludos verdad mi amor te amo tú sabes acho yo no hay choco volando no 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 está sin permiso aquí no 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 estoy con permiso estoy con permiso ok ok estoy con permiso pero porque le digo este hermano sabes yo gracias primero que nada he llegado hasta donde estoy gracias a dios primero que nada y gracias a mi esposa que me ha apoyado en todo pero cuando sé si tú lo sabes exacto ella me ha apoyado en todo gracias mi amor este pero nada estaba en la fábrica trabajando por muchos años y un día yo dije mara esto no puede no puede seguir y siempre me gustó la barbería pero yo dije dentro de mí tú sabes que estoy viejo para esto me entiendes no sé cómo esos chamaquitos que recortan desde niños y me entiendes yo dije pues ni modo pues yo dije algo que ya perdí y un día yo estoy en la barbería hablando con mi barbero y mi barbero me dijo choco tú no estás tarde para eso chico y y ha hecho mano te lo digo saludos a mi barbero a louis le conocen como gordo que está allá no sé si lo puedo decir dónde está él es louis este le conocen como el gordo recorta el mejor barbero de nice barbershop en oído él fue el que me motivó y me dijo mira dale vamos a hacerlo y por tres meses yo él fue dándome clases de recortar me enseñó cómo recortar yo estuve ahí sábado y domingo todo sábado y domingo metido ahí de la nada sin nunca haberlo hecho y mano ya y empecé a recortar terminé tú sabes dando mis primeros mataditos y esas mis primeras víctimas y tú sabes y pero de ahí solamente me podía poder poner mejor y mano y de verdad que que ahí pude entender que lo que uno se propone lo voy a hacer claro y eso cayó del cielo mientras yo estaba en mi proceso de de barbería hermano apareció éste no me pareció vi lo que era la micropigmentación y le mandé un mensaje a un a mi maestro que fue que se llama taylor perry que él es de miami un profesional en esto y le sumó un mensaje me dijo pues mera vente para que volando vamos a tener una verdad vamos a estar en una convención en orlando y estás invitado ahora para allá y te vemos y ahí fui de la nada este lo aprendí bueno y bien aprendido porque de verdad que tengo conozco bastante gente que se lo ha hecho por eso porque quise traerte aquí pues conozco bastante gente que le ha hecho el trabajo y ha quedado así de un trabajo por eso porque te traje porque ha hecho un buen trabajo gracias un buen trabajo si hubieses hecho algo que no me hubiera gustado no pero ha hecho un buen trabajo te lo agradezco venido la gente que he visto con el trabajo el proceso de verdad que ha quedado súper bien súper bien súper bien bueno sé ya tú sabes cómo es esto este vamos a ir dejando esto aquí un posca corto quería que dame tus redes sociales o sea de irme donde la gente se pueden comunicar contigo después te pueden buscar para hacer cualquier trabajo micropigmentación o barbería pues me puede primera para la gente que me quieren este buscarle las redes estoy por instagram como a blazer cuts y me también me pueden conseguir por facebook como por josé alemán porque pues o sea que uno puede tiene que poner el nombre ahí antes pero en tiktok es donde más movido estoy y ahí me pueden conseguir como blazer cuts también y nada tienes esa tiene esa red de tiktok y la tienes bien encendida y si acaso y si acaso se quieren comunicar conmigo no sé si puedo dar el número de la monarquía este es tuyo aquí pues claro pues me pueden conseguir al 407 569 9449 o me pueden conseguir al 407 257 4035 ese es el de mi mujer para que ya saben que ahí está la jefa y ya ustedes saben sigan a marien de hoyos de un solo hoyo no de muchos que está por México por allá es que producción le pagó un pasaje no sé para dónde fue que la mandaron pero se fue este nada sigan a ver las redes sociales o ver ni sin filtro y nada josé hermano me alegro haberte tenido aquí muy interesante cuídate mi hermano pues ya ustedes saben fíjense mi gente buenas noches que descanse mi gente un tantouu vu 뉴욕 vu еще que viv since pero Gracias por ver el video.